Noticias Telepetróleo hizo un recorrido por algunas zonas bancarias de la ciudad. Los usuarios del sistema financiero en su mayoría dicen sentirse seguros a la hora de realizar sus diligencias. Pues hasta ahora normal, todo bien, está la policía transitando frecuentemente y pendiente en los cajeros. Aparentemente sí está muy bueno, sí señora, aparentemente está bien. Buena política de seguridad, sí señora, por toda parte hay policía, se ve mucha seguridad. Otros, conscientes de la importancia de prevenir el fleteo y cuidar su integridad, hacen caso a la recomendación de las autoridades de solicitar el servicio de escolta. No, pues que acudan a los servicios de escolta, que eso es para un bien de uno, para que ahora en este tiempo es complicado uno andar por ahí, así sea poquito, pero entonces que acudan al servicio de escolta, que es muy importante y a la seguridad de uno. La policía del Magdalena Medio tiene todas las unidades disponibles para garantizar la seguridad del sistema financiero, sobre todo en esta temporada, donde los delincuentes están al acecho. En esta época lo que más nos aqueja es el hurto callejero, el hurto de personas y esperamos combatir con las diferentes autoridades que tienen asentamiento en esta región del país. Recordemos que la policía ofrece acompañamiento a aquellas personas que vayan a hacer transacciones con alta cantidad de dinero y que le garantizamos su acompañamiento desde o hasta el lugar donde él vaya. Noticias Telepetróleo, unida a la comunidad y a las autoridades para una Navidad preventiva.